Ante la situación de COVID en la que nos encontramos en estos momentos, si trabajamos o tenemos la necesidad de salir, es muy importante estar siempre protegidos para evitar contagios y poner en riesgo a demás personas. Es por ello que el director de Protección Civil y Bomberos Municipales dio a conocer que se están llevando a cabo sanitizaciones en comercios y hogares en San Luis totalmente gratuitos para las personas que lo necesiten. Por ello mismo, comenta que desde que inició la pandemia han sanitizado más de 2.000 espacios y siguiendo con la agenda abierta. Sí, mira, hasta la fecha, desde que inició la pandemia, hemos sanitizado más de 2.000 espacios, tanto dependencias de gobierno como casas de habitación, y esto es con la única finalidad de mitigar los efectos de esta pandemia. Así mismo, dice que a diario aproximadamente se reciben de 20 a 30 llamadas para agendar cita al día siguiente, y esto con la única finalidad de desinfección en casas de hogar, ya que se les da la prioridad a infectados de COVID. De igual manera, en los lugares de asistencia masiva se hace a diario. Mira, los comercios, como te digo, es mínimo, y en las casas de habitación estamos dando prioridad a personas que han tenido COVID, que han tenido COVID, estamos dando la prioridad, esto del hecho de para no contagiar, ¿no? Pero sí es participativa la respuesta, ¿eh? Así que, si necesita que saniticen su negocio u hogar, no duden en ponerse en contacto con Protección Civil para que agenden cita y acudan a desinfectar su espacio. Gissel Ceja, Meganoticias.